El torneo esta tarde consiguió un empate muy importante en condición de visitante con sabor a poco por el arbitraje fundamentalmente que claramente lo perjudicó al Pirata enfrentaba a Sarmiento en el estadio Eva Perón se saludaba en la Vallen con Guillermo Farré dirigió a Beirano, lo dirigió al técnico Pirata a los 21 de la primera mitad Alejandro Révola el defensor que había marcado la fecha pasada termina bajando a Joaquín Go penal para Sarmiento no hay discusiones, patea el chino Fontana y otra vez Nahuel Lozada enorme el 1 de Beirano que le termina ahogando el gol a la derecha, abajo bien la fuerza de piernas bien seguro el arquero que después del partido contó cuál fue el secreto para atajar este partido este penal 43 del primer tiempo Révola que habilita a Paserini se duerme la defensa y la polémica del día es mano afuera del área o está clarito que el arquero de Becchi lo termina tocando afuera del área debió ser roja para el arquero pero el VAR termina diciendo insólitamente que la mano fue adentro del área mucha polémica después en el segundo tiempo otra clara para Paserini y termina tapando de manera providencial de Becchi fue 0 a 0 finalmente mereció un poquito más de grano por las situaciones en los 90 minutos pero fundamentalmente por estos pitazos en contra del árbitro gariano en contra del pirata Cordoba vamos a escuchar la palabra de una de las figuras Nahuel Lozada el arquero de Begrano que tapó el penal y que llega afilado por supuesto de la mejor manera al clásico del próximo domingo un dato solamente perdió un partido de los últimos 9 de Begrano y llega de la mejor manera al clásico contador esto decía el arquero nada trabajo en la semana la verdad que le debo mucho a mi entrenador arquero a la analista de video y bueno también fue intuición y un poco fuerza de pierna porque sabía que que pateaba muy esquinado así que por suerte pudimos sacarla y algo nos llevamos la verdad que el arquero ya anduvo muy bien también entonces fue un partido entretenido creo que que justo el empate situaciones para ambos pero bueno nosotros necesitamos sumar a tres para prendernos ahí arriba y pelear la copa que es la que verdaderamente queremos así que nada seguir trabajando y a fortificar este empate en lo que viene del próximo partido ¿se ilusionan también? sí obviamente estamos muy ilusionados estamos preparados para pelear si bien a veces no nos salen bien las cosas la verdad que le metemos mucha garra suplantamos con eso y bueno ojalá vengan esos resultados que nos posicionen bien arriba y ojalá que no pelear por algo importante a fin de año este empate Begrano tiene 10 puntos está segundo acaba de empatar Racing perdió defensa así que está segundo en la zona B de la Copa de la Liga está clasificando en buena posición se está metiendo en cuarta en cuarta de final sí 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 en un ratito arranca el partido contra Barracas en el Kempes vamos a estar en vivo muy bien muy bien